Hola, China, da molestas la China, no sé por qué. Claro, me tengo que ir, en serio. Te tienes que ir, ya China, pues, mira, te estoy grabando un video, cambia la cara. No, no voy a cambiar la cara, pero no, cambia la cara. China, ya, China, yo así tengo una pregunta nomás. Sí. Este, ¿qué es lo que más te molesta de una persona? De un hombre. La mentira. La mentira. ¿Y por qué? Pues todos mentimos. No, pero es que hay mentiras y mentiras, hay mentiras cínicas. ¿Cómo mentiras y mentiras? Mentiras, pues, cuando mienten cínicamente. ¿Y tú no mentiras? No, tú no mientes. No, yo soy muy directa. ¿Por qué todos mentimos? O sea, miento, pero pocas veces. Ah, eso, ¿tu mentiras sí vale? No, no. Cuando mientes, mientes otros y te ponen molesto. ¿Ah? No. A ver, mechina, ¿cómo te gusta que seas un hombre que se acerque a ti? Sincero. Sincero, detallista. No, no, con ceros. Con bastantes ceros en las cuentas bancarias. Ay, 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 ¿y tú eres sincera? Sí, yo soy sincera. Pero tú no tienes cero. Pero tú tienes detallista, ¿no? ¿Qué detalles tengo que dar a los hombres? Mande. ¿Qué detalles tú? Yo soy talla Luis Vuitton. ¿Qué detalles tú dan a los hombres? ¿Yo qué detalles doy? Yo doy atención, amor y detalles materiales. Materiales y carnales. También. También es nada. Me pongo exquisita. Porque también es materiales carnales. Pero te gusta, te molesta, que no es porque te mientas. Pero ya, pues, tienes que perdonar. ¿Por qué no perdonas tú cuando alguien miente? Sí, sí, perdón, pero es complicado. Es complicado que perdone yo fácilmente. Así como que ya, no pasa nada, no. Ah, tú, y a ti si te gusta que te perdonen. No, a mí me da igual si me perdonan cuando me perdonan. ¿Por qué? Porque a mí me da igual la gente. Para mí la gente es pasajera y ya. Solo me importan mis padres. ¿Por qué no te importa qué? Mis padres. ¿Tú padres y tu padre también mienten? Ya, pues, ellos son diferentes. A ellos le acerca a mentira, pero a mí. Ah. Y... ¿Y por qué estás molesto con él, mi padre? ¿Qué te molesta? ¿Estás molesto porque si te ven? No te molesta con él. Esté con dolor de cabeza. ¿Por qué? Esté mal. ¿Por qué estás mal? No sé qué tengo. No sé qué tengo. Hambre no es porque ya me ofreciste y no quiero comer. ¿No es hambre? ¿Qué entonces? No sé. Sueño. ¿Cuánto ya me vas a enfermar, Mario? ¿Te vas a enfermar? Ya, pues, también. ¿Qué la pasa a ti por estar aquí conmigo? Sí, pues, si la mujer se enferma todos los meses. No, es enfermo. ¿Qué enfermar? Enfermarme de dolor de cabeza, fiebre. Ya, pues, si se enferma, ¿qué pasa? Todos nos enfermamos. Claro, porque como tú no decís que sufro la enfermeza, es bueno. Bueno, China. ¿Tienes enamorado o no tienes enamorado, Mario? Nadie. ¿Por qué? Porque no me gustan complicaciones en mi vida. Todo bien. Negando el móvil, negando el móvil está ríste. Bueno, ¿cómo te gustaría que sea un hombre que se acerque a tu vida? No, no sé. Es que no confío en nadie. No, no, pero ¿qué? ¿Y no confío en nadie que te interese en nadie? Todos son iguales, todas las mismas. La misma cosa, todos van al mismo pozo. ¿Cómo? Las mujeres de mí son iguales entonces, ¿todamente? Sabemos mentir bien. ¿Y en qué forma son más inteligentes las mujeres? Porque sabemos mentir bien, pues. ¿Y tú saben hacer las cosas bien? Algunas. Porque algunas también la gente la encuentran en roja. Sí, pero ahí cuando ya se les duerme el diablo. ¿Tú seas algún enamorado alguna vez y has descubierto la infidelidad? Mía. Sí. Sí. ¿Tú le apuntó los cachos o el diapuntó los cachos? Ambos. Tú se apuntó los cachos. Habla de serio. Y te han cogido en roja. Pero no así como que cachos cachos, porque no es que, ah, yo he estado con esas personas, novios, novios, pero. Sí. Si te descubrieron. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué voy a poder hacer? Cuando te descubren, ¿qué vas a poder hacer? Yo no vas a poder mentir. Pero ya, si tú sí. No, o sea, decir la verdad, afrontar la verdad. Reconoce. La reconoce. Reconocí, pero eso fue hace muchos años. ¿Reconocí? Te estoy hablando de 10 años atrás. Entonces, era una peladita. Entonces, reconocí mi error y supe que no estaba bien y no lo volví a hacer más. ¿Y seguiste con el man o el man ya te... No, ahí seguimos en la toxicidad, pero ahí después ya se terminó. Y ahí seguí mi vida de soltera y me gustó estar soltera. Y el man, ¿y el man ya deciste y te perdonó? Yo creo que sí, porque me decís yo un pan. ¿Tú pediste perdón o no pediste perdón? Sí, yo pedí perdón. ¿A ti sí te gusta que te perdones? Porque tú no te gusta perdonar. No, yo también lo perdoné, porque él también me hizo a mí, uuuh, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces, yo también lo perdoné y ya. ¿Ambos se perdonaron? Sí. ¿Ambos fueron infieles? Sí. ¿Y ahí ya nunca más te has desviado? ¿Nunca más te has desviado? Yo ya nunca tuve esos problemas porque ya uno ya va como que desde el inicio haciendo las cosas bien. ¿Qué te haces bien? ¿Tú tenías doble, dos parejas? No, no, no. ¿Tú no hiciste? No, por eso te digo no era cacho, cacho, porque no es que yo tenía a mi novio, novio, y aquí yo estuve con otro hombre, no, nada. ¿Y tú sí como pediste? Era de pelado, o sea, yo estaba vacilando con un chico y luego terminé con ese chico y empezaba a vacilar como a los dos días. con el otro chico, entonces ya, pues, el otro chico como que, ay, no, que no esperaste a que yo termine a lo nuestro y ya andas con otro. Y yo como muchacha, yo así como que no me importaba yo. Bueno. Ah, pero ya no tenías que pelear, ya habías peleado con el otro. Claro, pues, o sea. ¿Entonces por qué pediste perdón? Porque ya, pues, igual había que, había un tiempo que había que esperar. O sea, esas eran las creencias de antes, ¿no? Pero ya, pues, era una muchacha, una peladita. ¿Y ahora también eres una muchacha? Sí, pero ya no ando con la inmadurez, con la tontería, ¿me entiendes? Porque si yo me meto en una relación, yo sé que tengo que estar bien en la relación. ¿Ya no tienes ninguna relación con ninguno? No. No, es porque... ¿Eres difícil de enamorar? No, no difícil, sino que... O sea, si voy a tener algo serio, es algo serio. Y si yo no quiero tener nada serio, entonces nomás, ahí. Y ahorita no quiero estar sola. ¿Ahorita no quieres tener algo serio? ¿Por qué? Sí me gustaría, pero no se ha dado. Porque ahorita la juventud de ahora ya es diferente. O sea, ahorita las cosas son diferentes. ¿No has encontrado una pareja ahorita que te enamora? No. Pero tú tienes muchos admiradores en las redes sociales, por ejemplo. Sí, pero es que todos, todos no son admiradores, nomás, como tú dices. No son personas que están dedicadas a ti al 100%. Ah, tú quieres una persona que esté dedicada a ti al 100%. Claro. ¿Y por qué? Porque aparecen unos que... Ah, pues, por eso, pues, que tenga ojos para mí, puede tener ojos para él. Si no, no funciona. Si le van a gustar todas. O sea, tú quieres un man que te dedique a la vida de él a agradarte a ti. No, no la vida de él, no. O sea, sino que es una persona que tenga ojos para mí y es como la cima a mí. Ah, ya no como ese. ¿Quién? 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 No, ese es el traidor. Ah, no. Ese es el mal intencionero. No, ya se fue. Allá se fue. ¿Quién te va a hallar? ¿Quién te va a hallar? Pues no, la china no quiere estar salida. Traidor, traidor. Ah. Ah, eres el traidor. ¿Por qué? Porque se va a estar aquí. Ana, que te quieren enamorar. China, te quieren enamorar a ti. Esa es mentira, Mario, él es mi amigo.